¿Qué es la cartera de instrumentos? Tenemos una cartera de instrumentos muy amplia y variada. Tenemos varias áreas de acción en lo que es la agencia. Yo trabajo en el área de emprendimientos, que brindamos aportes no reembolsables para personas que tienen una idea de negocio con un componente de novedad. Tenemos también instrumentos para MIPIMES que tienen impacto en el ambiente, lo que es el programa de oportunidades circulares. Tenemos también una cartera de instrumentos de crédito dirigido para las MIPIMES que quieran acceder a crédito en condiciones preferenciales para lo que es el mercado. Y también tenemos todo lo que hace al programa Modo Digital, que lo que busca es implementar soluciones digitales para las pequeñas empresas en el país. Y bueno, también estamos difundiendo el premio PYME del año, que lo que busca es reconocer aquellas MIPIMES en todo el territorio nacional que estén incorporando procesos, formas de trabajo interesantes en el día a día en sus empresas. Para acceder a los programas, ¿cómo hacen las empresas para informarse más de los mismos? Bien, tenemos en la página web de AMDE están todos los programas disponibles y también en cada departamento hay un centro PYME, como en el que estamos aquí hoy, en el Centro Comercial e Industrial de Paysandú, donde pueden acercarse personalmente y también asesorarse respecto a todas las herramientas que hay disponibles. El premio PYME lo que busca es ser un reconocimiento para aquellas empresas, bueno, que están incorporando algún proceso interesante, o que tienen algo novedoso para trabajar, o que tienen, por ejemplo, un trabajo interesante generacional, como PYME Familiar. Hay cinco categorías. Tenemos lo que es la promesa MIPYME, que es para aquellas que son empresas jóvenes de menos de tres años de antigüedad, que están innovando, generando procesos novedosos. Tenemos también lo que es la MIPYME Pionera, que lo que busca también es reconocer a aquellas empresas que están incorporando novedades en sus negocios. Tenemos lo que es la MIPYME Familiar, para aquellas que tienen por lo menos dos generaciones de la misma familia trabajando en esa empresa. También lo que es la MIPYME Digital, que lo que busca es reconocer a aquellas empresas que han incorporado procesos digitales en sus negocios, en su forma de producción. Y también lo que es la MIPYME con impacto, que lo que busca es reconocer a las que han tenido también un impacto tanto social como ambiental en sus comunidades. Bien, esas son las cinco categorías. También el premio lo que busca es generar ganadores regionales, es decir, el país se divide en cinco regiones, y a partir de allí uno postula, y bueno, puede llegar a ser finalista por cada una de las regiones, litoral en este caso. La postulación es hasta el 12 de agosto, a través de la página web de Ande, y lo que implica qué es lo que puede obtener la MIPYME. Primero que nada, visibilidad, en caso de llegar a las finales, va a poder tener un material audiovisual que se va a estar difundiendo, y en que uno va a poder contar lo que hace su empresa, una audiencia de todo el país, donde va a poder recibir los votos para terminar ganando el premio. Va a tener también lo que es una asistencia técnica de 20 horas para poder trabajar en la empresa, en alguno de los problemas que pueda detectar la empresa, y también va a recibir un aporte económico que va a poder ayudarle a implementar una solución para esos problemas que detectó durante ese trabajo de asistencia técnica.